Además, otros indicios se han dejado de seguir en sus respectivas plataformas. Mira, si nosotros ponemos en el Instagram de Cueva el nombre de Pamela y ponemos su dirección, no aparece, no se encuentran usuarios. Si nosotros vamos al de Cueva y ponemos el nombre de ella, tampoco lo encontramos. Entonces, se han bloqueado, se han dejado de seguir, ¿no? Ahí está la que quería, la empoderada. Quieren una prueba más de esfuerzos el fin de semana. Se han dejado de seguir y miren el tipo de publicaciones, nada cristianas, ¿qué hace Pamela? Mira, ahí está. Entonces, ¿sabes qué, Rodrigo? Ya el papel de esta chica... Si tuviese una revista, se pone en la portada, para darle celo seguro al marido. Esta foto está más retomada. Como hacían antiguamente unas viejas técnicas, ¿no? No, no, de verdad que... Pobre mujer, ¿ah? Sí. Qué manera de no quererse a ella misma. De verdad que... ¿A quién quieren engañar? La primera que... Mira, Regia le pone la María Fé. ¿Quién es ella? La esposa de Josimar, imagínate. Prefiero estar solo en la vida que... Mira, mira lo que pone aquí, Rubí, Rubí. Buen cuerpo, pero ¿cómo vamos con el amor propio? ¿El dinero puede más que la dignidad? Rubí, Rubí, te amamos. Like, toma tu like, toma tu me gusta, buena mujer. Y aquí dice, Lucía Mejía, 18, pone mujerón, al lado que uno jamás cambiará. Mira a Antonio, mira a Antonio. Antonio dice, lista para los próximos cuernos. Está mostrando la inversión de Cueva Poscachos, le dice Denise Margarita. No hay de todos los cachos. ¿Por qué son así, ah? ¿Cómo nos caen de bien? Mira, dice, Talib Martel dice, volviste con él por la lipo que te hiciste. ¿Por qué? No la perdonan. Maite Orduña le pone, y su amor bonito. ¿Ya lo encontró? Dice, en la discoteca ese día. Su dignidad, ¿dónde lo dejó? Se ve que la billetera pesa más, cubre los cachos que también te resaltan, le dice. Es que ella, ¿por qué se tapa los ojos, con los ojos cerrados? Así vive, nos está dando una lección. A pesar de, ¿no? La ceguera emocional en la que vivo. No, no tiene ceguera emocional. Ella lo que no quiere es que le cierren la billetera. Pobrecita, tratando de tapar sus carencias emocionales, le pone la lulú. Claro, lulú. Otra Pame le pone, algún día ella se amará primero. Será ella primero. Los hijos no necesitan ver a una madre en una relación así, le pone. Y ser ese tipo de ejemplo para ellos. Totalmente amorosa. Qué bien dicho. De verdad que hay gente lúcida también en las plataformas. Claro que sí, hay de todo. Sandra Punto Alba le dice, muy linda, pero tus decisiones dejan mucho que desear. Mereces un amor bonito. Un amor en toda ley. Porque el amor no puede ser feo. Si no, no es amor. No sé por qué repiten eso del amor bonito. Alguna tonta por ahí, algún tonto que lo dice. Como si fuera... Porque prefieren la billetera. Como si estuviese, claro, amor bonito. El amor tiene que ser bonito, si no, no es amor. No romanticemos la tontería. Y dice, quiérete un poco más. Le dice ella, necesita. Dice, Lizeth Rodríguez dice, bella, mucho atún para esa latita. Pero estaba así, pero bueno. Le dice, de verdad. Es verdad. Mucha jaula para tan poco mono. Es cierto. ¿De qué vale tener cuerpo bonito y la dignidad por los suelos? Ay, yo no pienso eso. Yo pienso que son tal para cual. Trabaja y no esperes tu dinero. Por eso perdiste la dignidad. Como seguramente ella ya cansada de que se lo digan. Ha bloqueado la palabra, pero se lo ha puesto deletreándosele. B-O-B-A. Boba. Le ponen ahí, ¿no? Porque seguro hay palabras que ya... Ah, que bloquea. Claro, que bloquea. Porque ya se las deben haber dicho algunas veces. Bloquea dignidad también. Bloquea la palabra dignidad, ¿no? Dice ahí, cuerpazo. Y así le engañan. Te das cuenta. Regia, buena madre. Pero necesitas un poco más valorarte como mujer. Muy rápido, perdonas. Es verdad que errar es de humano. Pero cuando el error es siempre el mismo, se llama costumbre. Como dijo Cristian, que era un error repetitivo, ¿no? Error repetitivo. Ahora le encanta la frase. Sí, sí, sí. Dice, ¿no? Cuando era una relación de eso, era un error, si lo quieres llamar, constante. Un error constante. Esa es la palabra. Con sinón, constante. Bueno, son sinónimos. Espero que en algún momento entiendas y rompas esa cadena para tus hijos. Se lo dice claro, ¿ah? Dulce gustito Maribel, ¿qué dice? A ver. Vergüenza. Nada dulce, ¿ah? Le traen la hiel consigo. Nada de miel. Díganle dulce gustito. Dulce gustito, menos mal se llama. Dice, qué vergüenza. Encima muestra el tatuaje de su esposo. Qué pena. Después de hacer ese show para que regrese con ese. Pamela Franco salió más librada que tú. Pamela Franco debe estar con él de nuevo. Nunca terminaron. En fin, ahí tiene, la gente se da cuenta, la gente te lo dice, se te nota. Ella es el típico meme que dice, ahí está tu ex, actúa natural. Y ¡wum! Se pone ahí, se pone a bailar, llama a los shows de espectáculo, filtra videos de ella bailando, haciéndose la superada, haciéndose la relajada. Es decir, ella está tan igual o más enferma que la persona que la lleva a este círculo vicioso. Obviamente, ¿só tal para cuál? Ella no quiere perderlo. Entonces, le llama la atención y le da señales de que puede dejarlo, de que puede estar haciendo su vida sin él, de que puede enseñar lo que quiera. Si tú sigues haciendo eso que estás haciendo o si tú has vuelto a hacer lo que me juraste que no ibas a hacer. El mensaje es claro. Que lo deje, no. Se van a volver a seguir, van a volver a solucionar y ya encontrarán otro salmo que contarnos que ha hecho que ellos reflexionen, caigan en cuenta que no debe ser él un pendejerete serial y ella una Cindy sin dignidad.